Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Evacúan en bote a vecinos de cuatro caminos en Havana por inundaciones. Imágenes grabadas por habitantes de la zona muestran el barrio completamente inundado y cómo hubo que sacar a varios vecinos en un bote porque el nivel del agua era muy elevado. Aunque el bote era de la defensa civil, fue impulsado por otros vecinos que se brindaron a ayudar. Tornado causa daños en localidad de Jaraguas y en Fuegos. El tornado tenía una intensidad de EFO, la menor escala de Fujita, y provocó daños en techo de viviendas, caída de árboles, así como afectaciones en la red eléctrica. Cubana en Holguín. No tenemos con qué cocinar. Hemos vuelto a usar la leña. La cubana Estela Cruz Marrero, residente en Vanes, denunció que no hay en las zonas rurales del país los recursos necesarios para cocinar y las personas tienen que usar fogones de leña. Las hornillas eléctricas no funcionan. No hay luz brillante o queroseno ni petróleo. Los cubanos en zonas rurales vuelven a usar la leña para cocinar. Cubano denuncia aumento de la delincuencia. La policía lejos de proteger. Por segunda vez en menos de una semana en casa de mi madre se metieron a robar y no hacemos la denuncia a la policía porque ellos no hacen nada para prevenir los delitos. Lo de ellos es reprimir a los disidentes, dijo el afectado Adiel González Maimó. Opositor cubano Silverio Portal protesta contra el hambre en Cuba. Silverio Portal salió en libertad en febrero tras más de cuatro años de prisión por sus ideales políticos. La seguridad del Estado continúa vigilándolo y reprimiendo su derecho a expresarse libremente. En un video compartido en el perfil de Facebook de Portal se observa cómo recorrió las calles de su barrio con un cartel que decía, el único que puede destruir un sistema de esclavitud es el pueblo, libertad. CIDH calificó de graves las violencias de derechos humanos en Cuba. Ese organismo interamericano reiteró el interés en realizar su primera visita a la isla para iniciar el acercamiento y el diálogo respetuoso con el Estado cubano. Con este encuentro creen que se pudiera brindar apoyo técnico en materia de derechos humanos.